Al 10 de febrero se han registrado 425 solicitudes de observadoras y observadores electorales para el proceso electoral 2021-2022, 220 para elecciones extraordinarias y 254 para la revocación de mandato. La Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 del Instituto Nacional Electoral recibió el informe sobre el estado que guarda la acreditación de las observadoras y observadores electorales en el proceso electoral 2021-2022, las elecciones extraordinarias 2021-2022 y la consulta de revocación de mandato. En sesión extraordinaria al aprobar por unanimidad el informe que se presentará en la próxima sesión del Consejo General se dio cuenta de que a través del portal público, juntas distritales del INE, así como de los organismos públicos locales, con corte al 10 de febrero, se han recibido y aprobado las solicitudes.